Por ti, me quieres ser de gestos a la terriba Y me hice una izquierda en la mano Es una salud especial por hacer lo que es tu dar Y me voy a ir con tu Mi orgullo se ha vuelo a donde Mi cielo tiene paz, no es que estrellas No puede reconocer, sino la peor de mis tragedias Por la china de amor De la tarde voy reviendo tu recuerdo Perdiendo los corazones y el enviando Y bajando sin sentido Besando tu fantasma en un rincón Borrachida de amor Cuando te amo y tú te sientes La gran cosa, la gran falta Eso es lo que era incendioso Y yo que solo tengo Lejos de este loco corazón Ayuda Que la borracha de amor Arriba las pulgas Arriba las pulgas Que la borracha de amor Y yo que la borracha de amor Y de la tarde voy reviendo tu recuerdo Perdiéndonos todas las ciencias Acabamos sin sentido Besando tu fantasma en un río Porque allí odiándome Porque te amo y tú te sientes La gran cosa Lo que me guarda es tu astrología Intimiosa Y yo que solo tengo Te doro este alto corazón Ahora sí, me ayude Que me emborracha de amor Salud, muchas gracias Muchísimas gracias